Hola que tal amigos de Klaira Network, sean bienvenidos a un video más de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle ahora en su versión 3.1. Este llega a ser el video número 30 de esta colección. Habíamos empezado con las actividades que maneja Moodle en su versión 3.1. En el video número 28 vimos la actividad de base de datos. En el video número 29 vimos la actividad de chat. Y en este video número 30 vamos a hacer algo un poco distinto, pero ya en el video 31 vamos a retomar las actividades de Moodle. En este video 30 vamos a realizar lo siguiente, vamos a cambiar la dirección de nuestra plataforma Moodle. Y vámonos de una vez a la parte práctica. Voy a acceder a mi plataforma Moodle desde mi navegador. Voy a colocar la dirección de mi plataforma. Esta es la dirección de mi plataforma y esta es la plataforma que yo estoy empleando para este curso. Lo que vamos a hacer en esta práctica y seguramente va a ser algo que te va a ser de muchísima ayuda, es personalizar esta dirección que tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta dirección para que quede de la siguiente manera. clairanetworks.net, diagonal, vamos a dejarlo como curso Moodle, para que ya no aparezca todo esto de Moodle 31, diagonal Moodle. Vamos a dejarlo nada más como curso Moodle. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro servidor, al cpanel de nuestro servidor. Yo ya lo tengo abierto acá. Lo que voy a hacer acá es buscar la sección o el bloque de archivos, darle clic a este enlace de administrador de archivos, voy a seleccionar el directorio raíz y voy a darle clic a este botón de ir. En esta ventana de administrador de archivos, vemos las carpetas y archivos de que se conforma nuestro servidor. La plataforma se encuentra dentro de la carpeta public.html. Acá está Moodle 31, es lo que tenemos acá. Y dentro de Moodle 31 tenemos una carpeta llamada Moodle, es la que vemos acá. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar o mover esta carpeta un nivel más arriba, para que aparezca aquí en la carpeta public.html. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, accedo a Moodle 31. Voy a seleccionar esta carpeta y es la que voy a mover. La voy a mover al HTML public, a esa carpeta, que es la carpeta donde se encuentran todos los archivos que van a estarse visualizando en mi servidor web. Entonces voy a darle clic a mover archivos y va a desaparecer de este directorio. Pero si yo subo un nivel más arriba, vamos a ver que aquí está la carpeta que yo acabo de mover. Se llama la carpeta Moodle. Les había comentado también que voy a renombrar esta carpeta, y que ahora la voy a llamar curso Moodle. Entonces selecciono la carpeta y renombro con este botón y lo dejo como curso Moodle. Acá está mi nuevo directorio. Si yo accedo desde mi navegador a esa carpeta que acabo de crear y que se supone que es donde está ahora la plataforma, vean lo que pasa. Curso Moodle. Lo que está pasando acá es que me está tirando un error, pero ese error es por lo siguiente. En mi carpeta de Moodle yo tengo un archivo llamado config.php. Acá en mi carpeta de Moodle, curso Moodle, tengo un archivo que se llama config.php. Ese archivo es el que vamos a pasar a editar. Y vean ustedes. Bueno, el archivo config.php que vemos a continuación contiene la configuración de Moodle. Acá vemos el tipo de base de datos que estamos manejando, la librería de la base de datos. El servidor de la base de datos. El nombre de la base de datos. El usuario de la base de datos. La contraseña de la base de datos. Tengo por acá un prefijo. Información muy importante. Y por acá vemos la dirección de mi plataforma. ¿Se recuerdan ustedes? Mi plataforma antes tenía esta dirección. Y es la que aparece en este error. Vean ustedes acá. Que la era networks.net diagonal Moodle 31, diagonal Moodle. Es la dirección que yo tenía acá al principio. Pero como yo hice algunos cambios, entonces también tengo que modificar esta dirección. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar esta línea por esta de curso Moodle. Así va a quedar. Entonces, esta línea es la que yo voy a indicar también en este archivo. Lo que voy a hacer es quitar estas dos carpetas y dejarlo de esta manera. Así, cuando yo coloque esta dirección web en mi navegador, automáticamente me va a lanzar a este nuevo sitio. Y no al que yo tenía anteriormente. Si yo coloco curso Moodle, vean ustedes, me manda a la dirección que yo tenía en un principio. Esta de acá. Porque el archivo config.php así lo estaba redireccionando. Pero ahora con ese cambio, al darle enter a esta dirección, me tiene que mandar a esta misma dirección. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es guardar cambios. Y listo. Entonces, puedo cerrar esta carpeta. Voy a escribir la nueva dirección. Y tiene que entrar a la plataforma que yo venía empleando anteriormente. Es la misma plataforma. Son los mismos datos de usuario. Son los mismos cursos. Lo único que cambió fue la URL en la dirección. Si yo quiero acceder a mi plataforma nuevamente, los datos que yo había empleado en su momento, son los mismos que voy a retomar. Aquí estamos iniciando sesión con la cuenta de administrador. Y vean ustedes. Cargó sin ningún problema. Voy a cerrar sesión esta cuenta. Y voy a iniciar sesión con la cuenta de profesor. que es la de usuario nueve. Y sin ningún problema tengo que acceder a mi plataforma. Ahí está. Ahí está toda la información. Y bueno, de momento sería todo para este videotutorial. Espero que te sea de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a retomar las actividades que nos proporciona la plataforma de Moodle. Hasta la próxima. Hasta la próxima.